El trastorno bipolar es una enfermedad grave del cerebro, también conocida como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios inusuales en el estado de ánimo. Conocé un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Vida Sana. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Y para abordar este tema de suma importancia nos acompaña el doctor Ludendorff Suse Montiel, el es psicólogo clínico y estará compartiendo con nosotros durante un lapso de tiempo este importante tema. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana y bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, como decíamos ahora en la viñeta, el trastorno bipolar se caracteriza por un estado de ánimo de manera excesiva. La persona se nota generalmente animada, bien emotiva, con deseos de hacer cosas grandes que nunca había hecho y de repente viene otra condición en la cual el paciente cae en un estado de desánimo. Es el otro extremo, ¿verdad? Un desánimo, una depresión, una situación en la cual ella no quiere ni bañarse, no quiere salir de su dormitorio y las personas, los familiares se notan muy asombrados, ¿verdad? Que de repente apareció esta situación. Por eso se llama trastorno bipolar, porque oscila dentro de un estado de ánimo depresivo a un estado de ánimo excesivamente alegre. ¿Verdad? También esta condición se conoció como trastorno psicótico en algún momento, pero ya en estos tiempos modernos se le dio ese término, ¿verdad? Antes, como les decía, era conocida como psicosis maníaco-depresiva y se clasificaba en tipo depresiva o tipo manía. Cuando usted anda excesivamente alegre, ahí es donde se le llama manía. Está en una fase maníaca, dice, anda alegre, anda desbordando alegría y contagia a la familia. De repente quiere salir a pasear, quiere salir de compra, tiene proyectos en la mente que hacer. Entonces, pero ya la semana siguiente, este paciente de repente está en otro estado de ánimo. Un estado de ánimo donde empieza a llorar, empieza a sentirse triste, incluso piensa en la muerte, en el suicidio y es terrible. Hay que llevarlo de inmediato, ¿verdad? A pasar consulta con su psicólogo o psiquiatra de cabecera. Incluso, doctor, hay personas de que están contentas, están alegres, muestran un estado de ánimo feliz y de repente uno las ve molestas, están enojadas, están peleando ya. Pero para llegar al diagnóstico exacto tiene que ser valorado, ¿verdad? Por un buen psicólogo o un buen psiquiatra, es especialista en psicología clínica, ¿verdad? Y determinar de cuándo apareció. Hay inicios bruscos de esta enfermedad. Generalmente aparece en las edades de los 16 años hasta los 34, ¿verdad? Y puede ser precisamente de tipo genético. Algún familiar pudo haber tenido alguna condición de estrés, de miedo, de tristeza profunda. Hay una llamada, ¿sí? Así es, vamos a recibirla, doctor. Ahí lo tenemos, se nos corta. ¿Aló? Bueno. Sí, se nos corta. Entonces les decía, ¿verdad? Que de repente puede ser que la persona esté teniendo esta situación, ¿verdad? Ahora, no toda alegría o no toda tristeza es bipolaridad. Generalmente se confunden. Muchas veces se usa el término cuando andamos alegre y de repente tuvimos una situación difícil en el día, pero andamos pensativo, andamos serio, ya no andamos saludando alegremente a nuestro compañero de trabajo o a las personas de nuestro entorno y ahí la gente dice, anda bipolar. Ok, vamos a recibir otra llamada, doctor. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Feliz año nuevo a todos. Igual. Muchas bendiciones. Gracias. Yo quería preguntarle al caso. Yo tengo un compañero, ya lo conozco de más de 10 años. Sí. Pero yo creo que es una persona bipolar porque fíjese que a veces está de buen humor, a veces está de mal genio y hace cosas que, o sea, es como chismoso, pero es una persona que, y de pronto habla mal de la gente y de pronto ya no, como que no ha tratado nada. Sí. O sea, ya cambia de humor constantemente. Él es, yo, él es gay, él es gay, ¿verdad? Tiene muchas amistades, pero yo creo que en el fondo, como él no puede exteriorizar su forma de ser, a lo mejor, ¿verdad? Porque habla del amor cuando tiene pares y de pronto sale, anda amargado, es explosivo. Yo, yo quisiera buscar, pues, alguna ayuda o que me dé alguna estrategia, metodología para ayudarle. ¿Cómo no? Lo primero que tiene que hacer, mi estimado oyente y televidente, es que hable con él y si él quiere, ¿verdad? Porque la terapia resulta mejor y beneficiosa para el paciente cuando él reconoce una condición y quiere ser tratado por esa condición. Si no, por el contrario, no va a resultar, ¿verdad? Porque quien está muchas veces preocupado es el amigo, el gran amigo, pero él se siente tranquilo, él se siente bien. Ahora bien, lo que usted me dice no es compatible con un trastorno bipolar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Precisamente, este tipo de personas, ¿verdad? Tienen un problema de que son rechazados por la sociedad. Siempre viven a la defensiva, siempre viven molestos porque no son aceptados tal como son. Y en algún momento puede estar teniendo, pues, un trastorno psicológico que se llama neurosis, ¿verdad? Aunque la neurosis no es una enfermedad psiquiátrica o psicológica propiamente dicha, pero hay variación en los estados de ánimo. Y nos vamos a detener ahí un poquito, doctor, para recibirla. Aló, muy buenos días. Aló. Buenos días, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? Este, sí, doctor, píjese que yo tengo a mi pareja. Sí. Entonces, él cambia el humor constantemente. Y cuando nosotros discutimos, empieza a decir cosas, a esconder, a decir que se quiere morir, que nadie lo quiere. Y él empieza a acelerar las cosas, a los muebles, a golpear en las paredes. Claro. Pero él dice que a mí jamás me va a hacer daño. Entonces, yo quería saber que así está. De acuerdo a lo que usted me está diciendo, habría que indagar, ¿verdad? Necesito más información para saber por qué actúa así. En las relaciones de pareja, generalmente, cuando se discute, muchas veces se ofenden las personas y van guardando rencor, ¿verdad? Y este rencor, muchas veces lo manifiestan de esta manera, agresividad. ¿Por qué? Porque no hay comunicación en la pareja y no se dicen qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, cómo deberían ser tratados. Yo lo que le recomendaría es que hagan terapia de pareja, ¿verdad? Y o vaya él primeramente para ser valorado, donde su psicólogo de preferencia, ¿verdad? Y no es un trastorno bipolar, así como usted me dice. Es probable que haya resentimiento. No sé si en la relación de pareja ha habido infidelidad y él no ha sanado esa herida y entonces él esté molesto. O no sé si hay problemas de alcoholismo o drogadicción, que también hay problemas así de ira, de molestia, de enojo, de romper las cosas. O tendrá alguna condición psicológica que puede ser un TEI, lo que se conoce como trastorno explosivo intermitente. O sea, en español, ira. Es una persona que permanece siempre airada y hay que tratar el trastorno explosivo intermitente. Vamos a recibir otra llamada, doctora López. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Feliz año nuevo. Gracias, igual. Una consultita. Sí. Fíjese que tengo un niño de 15 años. Sí. Y él, en un poquito, él está contento, feliz, pero de repente, él se vuelve otra persona totalmente. Me gustaría saber si es bipolaridad o qué problema es el que él presenta. Claro. Sí, bueno. Se vuelve otra persona totalmente. Me gustaría saber si... Hay un retorno ahí. Bueno, le quiero decir lo siguiente. No se puede dar un diagnóstico a la ligera, ¿verdad? Hay que ver el entorno en el cual el niño se desenvuelve. A esta edad tienen cambio biológico porque van dejando la infancia y van entrando a la adolescencia. Entonces, en los cambios hormonales se ven muchos problemas así como de enojo, de que solo quieren estar dormidos. Los adolescentes no quieren cooperar en nada. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Si no es una crisis del desarrollo, como le llamamos los psicólogos. Entonces, tenemos que ver el entorno, ¿verdad? Si hay padres separados, si de repente los padres están discutiendo y el niño o el joven está ahí presente. Todo eso lo va llenando de amargura y de ira. Y entonces, él se vuelve un niño con un trastorno que se llama trastorno del comportamiento. Habrá que valorarlo, ¿verdad? Y ahora, doctor, ¿puede tener otros problemas una persona que padece el trastorno bipolar? Sí, algunas enfermedades concomitantes, por ejemplo, puede ser un hipertenso, puede ser un diabético. Puede haber muchas enfermedades alrededor, no solamente bipolaridad. Por eso, el trastorno se tiene que abordar de manera integral, ¿verdad? Con un equipo multidisciplinario de diferentes especialidades. Por ejemplo, cardiólogo, internista, médico general y el psicólogo de cabecera. ¿Verdad? Pueden aparecer algunas otras enfermedades. Ahora, ¿quiénes pueden padecer el trastorno bipolar? ¿Existe algún círculo o no es así? O sea, ¿cualquier persona puede padecer este trastorno? Sí, de repente pueden aparecer algunas enfermedades de la mente, ¿verdad? Y este trastorno lo puede padecer más claramente individuos que tienen familiares con trastornos psicológicos. Estos son los que están más propensos porque es una enfermedad biológicamente muchas veces heredada, ¿verdad? Y también puede aparecer en condiciones de sumo estrés, ¿verdad? La persona no puede controlar el estrés y de repente pierde la realidad. Entonces, sí, así puede aparecerla. Ahora, ¿cómo se trata el trastorno bipolar, doctor? Sí, el trastorno bipolar tiene que ser tratado médicamente y psicológicamente. Tienen que ir a la par el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico. Hay muchos buenos fármacos. Por ejemplo, el aloperidol, que es viejito, pero tiene muy buenos resultados en estos tipos de pacientes. También se pueden mandar antipsicóticos, por ejemplo, el risperdal o risperidona, ¿verdad? Y la olanzapina muchas veces para controlar los estados de ánimo. También hay fármacos para este tipo de pacientes, ¿verdad? Para controlar los estados de ánimo. Y en algunos casos, ¿verdad? Se pueden mandar antidepresivos. Pero esto es muy cuidadoso, ¿verdad? Tiene que ser tratado solo por el especialista. No se puede automedicar. Esto no es de que a mí me cayó bien este medicamento y yo padezco de eso y tomátenlo. No. Tiene que ser bien valorado primero llegar al diagnóstico y ver qué tipo de fármaco él requiere. ¿Qué complicaciones podemos encontrar cuando se registra la automedicación en estas personas con trastorno bipolar? Sí, puede ser, ¿verdad? Que haya alguna sobredosis. Y en alguna sobredosis, pues, puede ser que hasta se puede morir el paciente, ¿verdad? Y los efectos secundarios no los puede controlar precisamente porque no tiene la dosis recomendada. Por eso es importante que lo vea su especialista. Emocionalmente, esta persona no se puede exponer tanto al entorno, digamos, amigable. Una persona con trastorno bipolar se limita bastante de este tipo de relaciones. Sí, primeramente por la condición de enfermo mental, ¿verdad? Porque hay un estigma, ¿verdad? De las enfermedades mentales y la discriminación. Muchas veces no buscan ayuda por eso, ¿verdad? Yo no tengo nada, yo no voy a ir a ningún lado, yo me siento bien, pero la familia está siendo afectada y él mismo. Entonces, la discriminación no lo hace llegar a relacionarse con la sociedad. Hay una llamada. Así es, doctor. Vamos a recibirla. Muy buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Quería consultar con el doctor. Yo tengo un niño de cuatro años y ocho meses, exactamente. En el colegio me lo mandaron a hacerme un examen. ¿Cómo se llama, doctor? Cuando le ponen a revisar su cerebrito. ¿Cuándolo? ¿Cuándolo? A ver, no le escuchamos. Sí, un examen. En el colegio hay una psicóloga y me dijo que le hicieran un examen. Algo así como para ver si todo su cerebro, todo está en orden, pues porque él es bien hiperactivo, él no prevé. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene el niño? Cuatro años y ocho meses. Sí. Puede ser que esté pasando. Vea, la hiperactividad se diagnostica hasta los seis años en la edad escolar. Es probable que él tenga alguna condición neurológica, puede tener algún daño cerebral, por eso hay que mandarle su electroencefalograma para descartar. ¿No está convulsionando el niño? ¿Nunca le ha convulsionado? No, no, nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, pero habrá que hacer un estudio ahí, ¿verdad? Para ver cuál es lo que está incidiendo en el niño, ¿verdad? ¿Nos puede dejar sus datos a lo interno para obsequiarle una consulta, doctor? Con mucho gusto le puedo asegurar una valoración psicológica. Ok, doctor. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es diagnosticar el trastorno bipolar? Muchas personas pueden pasar años con este trastorno y no ser diagnosticados. Pues fíjate que cuando ven estos cambios bruscos de estado de ánimo, el familiar se preocupa y busca ayuda inmediata. Muchas veces, o sea, puede tardar en buscar una ayuda, pero es algo que no lo va a mantener a este familiar tranquilo, va a vivir intranquilo. Entonces, de alguna manera va a llevar al paciente a la consulta. Ahora, si esto no se trata, puede haber mucha violencia, porque esto genera muchos enojos en algunos pacientes. Es parte de los síntomas, viven agresivos, viven discutiendo con las personas. Entonces, ese entorno así, la familia se preocupa y dice, no, esto no puede ser, esto no está muy bien. Entonces, buscan ayuda inmediatamente o lo más tardado que pueda ser. Me imagino que puede andar dentro de un mes. Nadie va a aguantar a un paciente que esté con esta sintomatología más de un mes. Entonces, ahí nomás lo tienen que llevar o a veces lo llevan. Y el diagnóstico tiene que ser inmediato y establecer el tratamiento. Reiterando los síntomas, ¿cuáles son los principales síntomas que se registran en las personas con trastorno bipolar? Sí, muy buena pregunta. Algunos de los síntomas, como decíamos al comienzo, es cuando debuta la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver en un paciente cuando debuta? Una alegría extrema. Está hablando de planes que nunca tenía, ¿verdad? Su cabeza está en una situación de aceleración del pensamiento. Dice que va a ser, puede llegar a tener ideas como delirante. Por ejemplo, yo quiero ser el presidente de la república. En este momento yo voy a ser el gerente del banco central. No sé, ideas así, ¿verdad? Donde uno dice, esta persona no está bien. Y de repente dice, voy a dejar a todos aquí, a mis familiares, los voy a dejar de gerente en una empresa. Vos vas a ser el director. Vos vas a estar repartiendo cargo. Y no tiene nada. Pues no tiene empresa, no vende nada. Pero de repente, por ahí le agarró el delirio y dice uno, no, está bien. Esos son algunos de los síntomas. Pero a la semana siguiente, de repente, aquella alegría y aquellas promesas que hizo, caen en tristeza y no quieren saber nada. Lo van a buscar a la cama, no quiere levantarse. Está llorando, ¿verdad? Y entonces dice, esto no anda muy bien. Esos son algunos de los síntomas que pueden aparecer. Doctor, ¿por qué se da en algunas personas el trastorno bipolar? ¿O a qué se debe la aparición de este trastorno? Sí, el trastorno puede aparecer de forma brusca, ¿verdad? Hoy puede en la mañana estar contento, pero hoy en la noche está llorando, está con ganas de matarse. Entonces, lo que se llama ciclado, ¿verdad? Es una enfermedad grave, una condición grave cuando es ciclado. El paciente está intercambiando esos estados de ánimo. ¿A qué se debe? Bueno, precisamente es una condición neurológica, ¿verdad? Hay que valorarlo y es probable que tenga también condición genética. Hay que ver quién de la familia, ¿verdad? Padeció de algún trastorno emocional grave, por ejemplo, depresión, ansiedad, para llegar al diagnóstico. Ok, doctor, ¿estamos por concluir ya sus recomendaciones? Sí, recomendaciones, ¿verdad? No deje pasar esta situación. Lleve a su paciente, si lo está viendo con estos cambios de ánimo repentinos, bruscos, y después desaparecen y luego aparecen, puede aparecer en una semana y después desaparecer en la próxima, ¿verdad? Tenga cuidado. El paciente bipolar es como una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica, al igual que la depresión, al igual que la hipertensión, al igual que la diabetes, ¿verdad? Ya siendo tratado y medicado, él puede integrarse al trabajo, él puede tener una familia, ¿verdad? Lo único que hay que estar pendiente de tomarse es su medicación. ¿Las personas con enfermedades crónicas tienen mayores complicaciones? Sí, precisamente porque muchas veces se descuidan de la misma enfermedad crónica que tienen y la condición de salud de ellos no les permite estar al tanto de la medicación. De ahí que la familia juega un papel importante para ayudar a este tipo de pacientes. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, quiero dejar los números de la clínica. Así es, reiteré. El 837-567, ah, están en pantalla, 837-567-40, estamos en Altamira, de la Vicky, una al sur, una al este. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más acá en Acción 10 en la mañana y abordar este tema de suma importancia que tiene gran relevancia en muchos de nosotros los nicaragüenses. Nos vamos a un nuevo corte comercial, regresamos con nuestro segmento Debates y Soluciones. ¡Gracias!